Y estamos en comunicación con Gustavo Cortés, vocalista y tecladista de la banda ZigRag. Gustavo, buenas noches. Andy Belguich te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, este viernes vas a estar presentándote por primera vez en... No, vas a estar en Plataforma Labardén el sábado. Perdón, me estaba confundiendo con otro yo. Vas a estar el sábado a las 10 de la noche en Plataforma Labardén para presentar Aquelarre, el nuevo disco. Contanos, hablanos un poco de este disco, Aquelarre. Bueno, Aquelarre es un disco que grabamos el año pasado, en octubre. Nos fuimos a grabar a Sonic Ranch, a un estudio en Texas, en Estados Unidos. Con la producción de Eduardo Vergallo, que se dio la posibilidad de... Fue él el que nos llevó, digamos, el que hizo el nexo como para acceder a esos estudios. Y bueno, se hizo como... Compusimos los temas como muy rápido, ya que nosotros veníamos de un tiempo así bastante prolongado, entre lo que fue el primer disco, a este. Ya teníamos muchas ganas de grabar algo nuevo y bueno, se dio de que nos abrieron las puertas en ese estudio, nos facilitaron los vuelos y bueno, se dieron como muchas condiciones así muy positivas de golpe y tuvimos la posibilidad de ir a grabarlo entero allá. Y bueno, es un disco que estamos presentando. Ahora, hace ya hace un tiempo, ya lo presentamos en Santa Fe. Lo presentamos también en Rosario, hace unos meses. Y hace poquito, ahora el sábado pasado, venimos de presentarlo en Casa Bábilon, en Córdoba, que fuimos por primera vez. Y bueno, y ahora el sábado nos tocan la sala La Barden, que es la primera vez que tocamos en esa sala y que nos hablaron muy bien. Así que estamos como muy entusiasmados. Bueno, para los que recién escuchan Sig Raga, es una banda, bueno, de la ciudad de Santa Fe, que ha mezclado elementos como el teatro, el cine, un poco de arte. O sea, son de artes plásticas, son una banda bohemia dentro del reggae. ¿Está bien la definición? Mirá, no sé, es como que no lo pensamos nosotros mucho en si está dentro del reggae o fuera. Tienen fusiones con muchos estilos. Claro, claro, claro. Hay como una columna vertebral desde el comienzo, hay como mucha familiaridad, por supuesto, con la música reggae, porque fue como la música que desde chicos, lo que nos impulsó, lo que escuchábamos mucho de eso, aparte de otras músicas que escuchábamos, pero eso fue como... Claro, yo recién estaba escuchando un fragmento y me sonaba un poco Bossa Nova, el estilo. No era ese típico reggae de sí, me fumé una hierba a la esquina y pasó un policía y me quiso robar la hierba. No, 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 no ese tipo de reggae. Es un reggae bien mezclado, fusionado con otro género, con otros estilos. Sí, sí, sí. Y bueno, eso tiene que ver con toda la música con la que nos nutrimos y con la que todo el tiempo estamos conversando, así a nivel personal, cada uno de los músicos del grupo. Así que... ¿Cuáles son los géneros que ustedes fusionan? Y mirá, es como medio... No sabría clasificar. Un poco de ritmo africano, jazz. Hay mucho de música negra, mucho de música africana, Ni hablar, que está ahí presente. Ritmos cubanos. Hay muchas cosas de soul. Ritmos cubanos hemos hecho hace muchos años. Estábamos como muy conectados con la música de Buena Vista Social Club y toda una cantidad de músicos que en un momento como que nos volaron la cabeza y como que también es como que nos llevó a... Teníamos ganas como de explorar así esa música. Y bueno, y hay siempre como citas y cosas así con la música que escuchamos, de canciones, desde los Beatles a la música clásica, a la música de las películas, del cine, y que somos como muy cinéfilos también. Pero bueno, es como una... La idea del grupo es una excusa para condensar así toda la... No solamente la música. Así que te considerás cinéfilo. ¿Cuál fue la última peli que viste? La última película que vi, volví a ver Casanova de Fellini. Esa fue la última que volví a ver. Una repetición. Está bien, te gusta. Son buenas las de Fellini. Muy buenas. Sí, es un director que me gusta mucho. Sí, sí. De lo mejor que ha traído el siglo XX, en lo que es la industria cinematográfica. Hablemos un poquito, para entender este nuevo material, del primer disco que sacaron, que fue producido por un integrante de Los Pericos. Sí. Bueno, sí. El primer disco lo hicimos, como te decía, hace bastante tiempo, hace muchos años. Yo creo que fue como un proceso bastante largo, porque cuando lo conocimos a Diego, que en un show que le entregamos, que mi hermano había compartido escenario con otro grupo, le mostró un demo nuestro, y bueno, ahí surgió como la invitación de él a que vayamos a grabar con él, un EP de tres canciones. Y bueno, empezamos a, el disco ese, el primer disco se empezó a grabar como un EP, en principio, de tres canciones, y ahí fue que surgió la idea de hacer el disco. Nos dijo él, cuando empezamos a grabar, nos dijo, pero bueno, ¿por qué no hacemos un disco, digamos, un disco entero? Pero, él se copó mucho con el grupo, nos hicimos como muy amigos, y bueno, como que ahí empezamos a trabajar juntos, y tuvimos como un tiempo bastante largo de producción, entre lo que eran los tiempos nuestros, de que se nos dificultaba el estar en Santa Fe, viajar, y coincidir con los tiempos de él, que estaba todo el tiempo de gira, entre grabaciones y shows de los pericos, y bueno, eso fue un, una cosa, así un proceso muy largo, ¿no? De idas y vueltas, y bueno, y ese disco es una síntesis de casi diez años, en ese momento teníamos casi diez años de formación. porque ustedes empezaron en el, recién en el 98, grabaron el primer demo, con tres, cuatro temas hicieron. Claro. Ahí. Claro, desde el 90, finales del 97 ya, ya veníamos tocando, y siempre habíamos grabado demos, éramos muy chicos, yo cuando arranqué, en el 97 tenía trece años, era, al principio de la secundaria, hicimos ya, ahí nomás, y nos conocimos con el guitarrista, y con mi hermano, el batero, hicimos el grupo, y, y bueno, ahí empezó una serie de, 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 de shows, y bueno, y entre eso están esos demos, que son muy viejos, que andan circulando, digamos. Claro, bueno, para, este, los que están escuchando, el programa, estamos hablando con, Gustavo Cortés, tecladista, y, y cantante de, de la banda, Zig Raga, eh, van a presentarse, en Plataforma Labardén, este sábado, van a estar a la, a las 10, empiezan. Exactamente, este sábado, vamos a estar ahí. Muy bien, ¿tienen artistas invitados? No, en el, en el show, decís? Sí. No, no, estamos, el show que venimos haciendo, es, somos nosotros cuatro. Muy bien, perfecto. Aquí nos son invitados. Perfecto, bueno, y le recordamos a la gente que nos está escuchando, también estamos sorteando dos entradas individuales, para que vayan a ver a Zig Raga, este sábado, en Plataforma Labardén, a las 10 de la noche, dejándonos, este nombre completo, y los tres últimos números del DNI, al 424-2769. Gustavo, te dejo un abrazo grande, y éxitos el sábado. Bueno, un abrazo grande ahí para ustedes, muchísimas gracias. Estábamos hablando con Gustavo Cortés, voz y teclado de Zig Raga, ahí estamos escuchando algo de la banda. Gracias.